16 delincuentes asaltaron por octava vez un grifo en comas. Los zampones usaron un palo de madera para amenazar a clientes y empleados. Se llevaron dos monitores de computadores al no poder robar el dinero de la venta del día. No una, ni dos, ni tres veces. Este grifo de comas ha corrido la terrible suerte de ser asaltado ocho veces. Estas imágenes grabadas evidencian la astucia y el temor que imponen los delincuentes. Este hombre con polo azul llega al grifo y para no levantar sospechas, coge uno de los dispensadores de combustible. Le pasa la voz a su cómplice y juntos van hacia un cuarto donde se esconden las trabajadoras del negocio. Las llaman haciéndose pasar como clientes, pero no salen. El miedo puede más. Siempre le venían a tocar la puerta y ella no quería salir. Y como en el momento que no salió ya pues le robaron las máquinas ahí. ¿Qué se han llevado? Las dos computadoras. En su lugar avistan a un transeúnte indefenso. El delincuente saca un pedazo de madera de su pantalón y con su compinche desaparecen de la escena. Su víctima está acorralada. A los minutos regresan al grifo y vuelven a buscar a las trabajadoras sin éxito. No hay tiempo para pensar más y comienzan a rebuscar las pocas cosas que hay en el lugar. Encuentran el monitor de una computadora y lo sacan. Y cuando ya se están yendo recuerdan que son dos monitores y vuelven. Arrancan la otra pantalla y el delincuente de gorra la guarda debajo de su casaca y se va. Llega un taxi y fuera de sus casillas uno de los zampones saca nuevamente el pedazo de madera puntiagudo y amenaza al taxista que nuye al instante. Lo guarda en su pantalón y ahora sí todo está consumado. El metropolitano guarda sus buses en esta estación, justo al frente de este grifo que ha sido robado más de siete veces. Las trabajadoras de esta estación de servicio ya perdieron la cuenta de las veces que los han asaltado. ¿Un aproximado de veces que ya han robado acá más o menos? Uy, ya será, ¿cuántas veces la verdad no? No, no sé, más o más. ¿Más de siete veces? Sí, más. Al igual que perdieron la fe en la policía y el serenazgo. No vienen, pues a veces no nos responden nada y ya vienen ya dentro de tres, cuatro horas recién parece. En el 2020 registramos el quinto robo a este negocio. Aquella vez fueron cuatro sujetos armados a bordo de una moto y a plena luz del día. Este grifo ha sido robado más veces que los años que lleva funcionando. Si tantas veces fue asaltado, ¿por qué las autoridades no hacen nada?